Buenos días y tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al investigador Leonor Cabrera Pérez en esta octava sesión de nuestro seminario. Es un honor tenerlo entre nosotros, sobre todo por la gran cantidad y trayectoria que tiene el investigador. Realmente es un honor, profesor Leonor. Bueno, rápidamente lo presento. El investigador Leonor es licenciado en ciencias históricas y también licenciado en ciencias antropológicas, con especialización en prehistoria y arqueología. Él obtuvo el doctorado en arqueología por la Universidad de Zaragoza y también una estancia postdoctoral en la Universidad de Alcalá de Henares, en el área de prehistoria. La dirección de los doctores Gonzalo Balvin y Primitiva Bueno, unas eminencias también de este lado del mundo, en coordinación también con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Porto, Portugal, con la doctora María de Jesús Sánchez. Él mismo también comprendió abordajes diversos tanto en relación con aspectos teóricos como prácticos en relación con la aplicación de técnicas de relevamiento y análisis, gestión, conservación, socialización del patrimonio cultural, relacionado por supuesto con el arte rupestre. Esto fue desde el año 2016 hasta el 2019. El doctor Lionel actualmente es investigador y docente en arqueología de la Universidad de la República de Uruguay. El arqueólogo Cabrera pues también ha desarrollado diferentes proyectos, ya sea integrando equipos de investigación o forma individual en los campos de la arqueología prehistórica, arqueología histórica y etnohistoria, cuyos resultados pues se encuentran en una diversidad enorme de medios bibliográficos como libros, actas de congresos, revistas especializadas, etcétera, ¿no? Y él también tiene proyectos donde ha tenido la dirección parcial o total de los mismos como proyecto de arqueología en sitios con manifestaciones rupestres en el departamento de Salto, un proyecto con el prestigioso programa Ecosud, Dirección General de Relaciones y Cooperación de la Universidad de la República de Uruguay y el gobierno francés, ¿no? Y bueno, lo más interesante es que su formación al ser muy interdisciplinaria, pues ha realizado proyectos tanto de investigación histórica como arqueológica. El doctor Lionel nos presentará nuevos territorios rupestres en el norte de Uruguay. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes, es un honor, realmente he disfrutado mucho de las conferencias anteriores y me parece un esfuerzo muy valioso que nos sirve absolutamente a todo, así que el agradecido claramente soy yo. Bien, a ver si podemos compartir pantalla. En los últimos tiempos, el Uruguay, bueno, no estoy viendo, pero no sé, seguramente es un problema mío, a ver ahora, sí, correcto. En los últimos tiempos, en el norte del Uruguay, y ahora vamos a tratar de situar un poco dentro del continente sudamericano donde estamos, se ha localizado un número muy, muy importante, de miles de grabados rupestres que hasta ese momento no eran conocidos. La siguiente. Para situarnos, vamos a desarrollar brevemente, situar temporalmente los grandes procesos socioculturales desarrollados en la región, el arte rupestre conocido, básicamente pinturas en nuestro territorio, y por último, vamos a desarrollar el proceso de investigación seguido en los últimos 15 años, donde el territorio uruguayo, de ser un territorio con muy pocas manifestaciones rupestre, ha pasado a ser un área, por ahí todavía no se lo conoce tanto, un área sumamente importante dentro del continente en relación con este problema. Lo primero que tenemos que situar es el poblamiento de la región, a grandes rasgos, el cual ocurre hace unos 13.000 años aproximadamente, en un territorio sustancialmente distinto al actual, es decir, el río de la Plata, el famoso río de la Plata del proceso de conquista, no existía, sino que el río Paraná, una vez que se unía con el río Uruguay, desevocaba en el Atlántico como un río encajonado y no como un estuario, como hoy lo presentamos. Eso tiene diferentes consecuencias, los territorios pampeanos argentinos estaban muy próximos al sur del territorio uruguayo, y por otro lado tenemos una extensa planicie costera que hoy está bajo agua, de más de 100 kilómetros, que era parte de ese territorio. O sea que acá tenemos una primera dificultad y es que los sitios correspondientes a este periodo temprano, en buena parte de hoy no están disponibles. Son grupos cazadores, cazadores-recolectores, y convivieron con una fauna que se extingue hacia el 10 y el 7.000 antes del presente, de grandes cervívoros que constituyó la base de, en cierta medida, junto con otra fauna que perdura, como cier, cérvidos, etc., de estos primeros pobladores. Pero básicamente tenemos que pensar entonces en un territorio llano, abierto, poblado por grupos cazadores. La siguiente. En lo que tiene que ver con nuestro actual territorio, hacia el 4.000 antes del presente van a aparecer, tanto por el oeste como por el este, grupos horticultores con organización tribal bastante más compleja, pero que no está dentro del área donde aparecen estos petrolicos, que aparecen marcados en el círculo rojo en la zona norte. Es decir que, tanto en relación con el sur de Brasil, este del territorio uruguayo, o con la Mesopotamia argentina y el oeste del territorio uruguayo, sí a partir del 4.000 van a, se van a diversificar las estructuras sociales que aparecen en el territorio. Así bien. Estamos hablando de un territorio llano, de una planicie basáltica, y el área de estudio, y esta fue una de las dificultades que se plantearon, y tal vez la explicación de por qué permaneció desconocido, digamos, esta manifestación hasta hace relativamente poco tiempo, es un área que cubre más de 50.000 kilómetros cuadrados, un área con una población bastante escasa, bastante reducida, hoy dedicada a la ganadería extensiva, y por lo tanto, esa escasa población tal vez hizo que de alguna forma pasaran desapercibidos este patrimonio cultural que hoy está bajo estudio. Siguiente. Acá tenemos un poco las representaciones rupestres que aparecen en el territorio, en los últimos 20 años, en ese círculo rojo es donde se ha intensificado, digamos, la tarea, y de contar solo con dos sitios, que también fueron conocidos a mediados del siglo XX, hemos pasado a cientos de sitios con miles de grabados rupestres. Así es. En el sur tenemos pinturas, sí conocidas desde la segunda mitad del siglo XIX, pinturas que muestran patrones bastante parecidos, los que aparecen en la región pampeana, figuras en grecas, etc., también manos de niño, lamentablemente esta pictografía ha desaparecido, e incluso, y pasamos a la siguiente, una pintura que fue ubicada en 1874, lamentablemente hoy ha desaparecido, y por eso la fotografía, la única que contamos de ella, es bastante mala, que fue ubicada por un español, Félix Clemente Barrial Posada, un ingeniero náutico, que se radicó en Uruguay, y que hacía las veces de agrimensor, es decir, de mensuras de campo, y en esa circunstancia ubicó muy tempranamente, esta pictografía, que incluso tuvo una circulación bastante importante, ya que está publicada en Londres en 1912, y si pensamos, si vemos, más allá de que la problemática es distinta, obviamente, esta pictografía fue considerada como prehistórica, antes incluso que se dieran las discusiones de Altamira, obviamente que la causa de esas discusiones, pasaba por otro lugar, es decir, que las pictografías, si bien no son muy numerosas, son conocidas en el área sur del territorio, un territorio granítico, donde, bueno, se dieron, las fechas que se maneja son de 2000 antes del presente, un poco más, este tipo de manifestaciones. La siguiente. Volviendo otra vez a los grabados conocidos, en la segunda mitad del siglo XX, este último de abajo, se ubica en 1994, solamente eran dos sitios con grabados rupestres, que no incluían más de 10 grabados en total. La siguiente. A esto tenemos que agregarle un hecho también, un tanto insólito, que de hecho trajo la arqueología del Uruguay, y es un arte mueble, que aparecía muy localizado, en el caso de la margen uruguaya, en un sitio concreto, con mayor dispersión del lado de la margen argentina, y que en los años 1960-70, tuvieron un interés particular. Son unas piedras grabadas, en un número importante, se han recuperado alrededor de 150, el largo no supera los 17 centímetros, y que de alguna forma, el interés que generó este tipo de hallazgo, en un área donde se estaba construyendo una represa hidroeléctrica, es decir, estos sitios hoy están bajo agua, una represa hidroeléctrica, en combinación con la Argentina, binacional, trajo el interés de UNESCO en su momento, y hubo una misión UNESCO de rescate arqueológico, de la zona de Salto Grande, la siguiente, el Salto Grande es una cascada de agua, el famoso Itú de los guaraníes, y estas piedras aparecían un poco al sur, en el caso de Uruguay, de este accidente geográfico, estas piedras fueron datadas, hay un solo fechado, en 1460 años antes del presente, de alguna forma el interés, podemos saber que la arqueología en Uruguay es relativamente reciente, por factores ideológicos, que han pesado y mucho, el interés de este tipo de piezas, digamos, y el interés económico, que algunos coleccionistas le otorgaron, trajo de alguna forma esa misión UNESCO de rescate arqueológico, y trajo también la formación académica de arqueólogos en el Uruguay. Claramente se trata de la misma región, donde luego, décadas después, aparecerían los grabados que hoy estamos investigando. La siguiente. Territorio absolutamente plano, de tipo pampeano, si ustedes quieren, donde se dan afloramientos, pequeños afloramientos de arenisca silesificada dentro de esa planicia basáltica, y en cada una de estas pequeñas elevaciones vamos a encontrar, en la mayoría de los casos, de un grabado a más de 100 grabados por cada uno de estos afloramientos. Este territorio es el que cubre unos 50.000 kilómetros cuadrados en el norte del Uruguay. La siguiente. De alguna forma, el resultado de estos últimos 15 años de investigación, en el cual vemos algunas concentraciones que se han ido ubicando, en total son más de 150 sitios, que hasta ese momento no se conocían, y en total son más de 1.000 grabados, petrolifos, ubicados en esta región. La siguiente. La siguiente. Bueno, a través de este periodo, sobre todo a partir del 2009, hemos desarrollado una serie de proyectos financiados, tanto por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, por la Universidad de la República, y también, como se señalaba recién, un programa de intercambio con Francia que resultó muy productivo. Es decir, que por suerte hemos tenido continuidad en los proyectos de investigación, y por eso se ha avanzado, si bien es un área, o era un área absolutamente desconocida, no solamente desde el punto de vista del arte rupestre, sino de toda manifestación arqueológica que no se conocía en la región. Así es. Entonces, dicho paleoarte muestra diseño de tipos geométricos con una alta variedad de motivos, en su enorme mayoría de carácter abstracto, con marcada recurrencia de algunas de sus expresiones. Las técnicas de ejecución incluyen con frecuencia la combinación de picoteado, es decir, la técnica que me domina, pero también encontramos abrasión, pulido y raspado. Lo que llamó mucho la atención, y llama mucho la atención, es la combinación de estas distintas técnicas para conformar un determinado diseño. La siguiente. Bueno, acá vemos un poco la situación general en la que aparecen los grabados, en general a escasa altura del piso, y con concentraciones en algunos casos que llegan casi a los 200 de trolijo en un área bastante reducida. La siguiente. Bueno, como decíamos, uno de los elementos que llamó la atención fue la diversidad de técnicas y de instrumentos seleccionados con puntas trabajantes bastante distintas para lograr efectos bien diferentes. Desde un picoteado muy continuo, que luego es raspado para provocar líneas a veces muy finas, hasta vaciado de superficie para dar la sensación de cuerpo, de volumen, de la figura, la siguiente. Obviamente, hay superposición de motivo y obviamente lo que tenemos es la fotografía final, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, desandar los procesos, vamos a ver, en los que se fueron confesionando los distintos diseños, en algunos casos uno encima del otro, es fundamental. Pero acá vemos un ejemplo donde hay casoletas, en donde hay trazos muy diferentes y culmina con superficies pulidas, a veces bastante profundas, con un ancho bien destacado que claramente se superpone a diseños anteriores. Otros más simples, pero donde también destacan unas líneas sobre otras, punteado de equidistante, con un control de la fuerza muy claro, muy notorio, la extracción de pequeñas cúpulas, pero como ven, se controla perfectamente la fuerza para lograr saltaduras, por decirlo de alguna forma, similares, y también por lograr una determinada simetría. Todo esto lo vemos de alguna forma superpuesto o relacionando técnicas distintas, hay que ver la diaconía que puede estar detrás, pero claramente hay una intencionalidad no simple, sino que compleja en cuanto a cómo lograr el motivo. La siguiente. Bueno, ustedes vieron en la conferencia magnífica conferencia del viernes pasado, un resumen un poco de las manifestaciones rupestres posiblemente comparables con las que nosotros estamos encontrando en la región. El famoso estilo de pisada que fue propuesto por Mengín, un arqueólogo alemán radicado hacia el fin de la década del 40, consecuencia de la posguerra europea en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, descubrió en la zona de Patagonia concentraciones muy importantes de este estilo que lo denomina de pisadas porque predominan básicamente pisadas de felinos, tridígitos o pisadas de ave y también pies humanos. Es un elemento característico que luego aparece también en el Brasil, se llega incluso a Piagüí, o sea, en el extremo este del Brasil, donde se dan manifestaciones similares y André Prou lo disminuó tradición meridional. ¿Cuál es el problema de alguna forma? Y esto es un tema abierto obviamente. Es que dentro de un enfoque difusionista y yo diría que hiper difusionista, el fósil guía que caracterizó a la manifestación van a ser estas representaciones de pisadas. Pero estas representaciones de pisadas están acompañadas por una diversidad de elementos simbólicos que escapan a la consideración digamos figurativa de que se trata de la representación de este animal o de tal elemento. Y esta enorme cantidad de diseños que fueron dejados de alguna forma de lado son la mayoría de esta unidad. entonces de alguna forma se ha unido a través del tiempo siguiendo ese fósil guía espero que se entienda lo que estoy diciendo territorios enormes con ambientes distintos seguramente con cronología distinta la cronología conocida no coincide si lo que mantenemos es el área de origen en la región patagónica es decir que me parece que hay que contextualizar este tremendo territorio donde la mayoría de ese territorio todavía hoy resulta desconocido por lo tanto no se puede negar la evidencia de que hay determinados signos que se repiten a lo largo de todo este territorio pero me parece que la mera unión de la tradición o la manifestación a partir de este elemento me parece que nos quita la posibilidad de profundizar realmente en los procesos sociales que seguramente como suele ocurrir con las interpretaciones que hacemos los arqueólogos son mucho más complejas el esquema simple que a veces surge de la evidencia que tenemos que siempre es reducida la siguiente bueno en nuestro territorio que ahí aparecía en ese circulito amarillo no tenemos una sola huella una sola pisada humana un solo un solo tridígito una sola pisada de felino pero si tenemos todos los otros elementos simbólicos que acompañan esa manifestación es decir en nuestra área faltan aquellos considerados como de mayor valor diagnóstico como las representaciones de animales o las huellas o pisadas y como decíamos antes el estilo ha sido definido a partir de la recurrencia de una parte del repertorio real de diseños elementos figurativos y ha cubierto tan amplios territorios escasamente contextualizados a la fecha que hoy se hace imprescindible profundizar en los contenidos propios de cada región las superposiciones su cronología y contextos socioculturales implícitos creo que es un elemento clave para saber qué estamos manejando y qué fue exactamente lo que ocurrió por lo tanto la crítica o no es una crítica porque la arqueología tiene sus épocas y no podemos pedirle en los años 40 una visión como la que hoy podemos tener como seguramente nuestra visión va a ser muy pobre dentro de 50 años pero creo que la tarea que ha hecho FATAS y todo el equipo de Altamira en Paraguay es un poco la modalidad que tenemos que hacer es decir tratar de interrogar esa área y después en todo caso ver en qué medida podemos conectarla relacionarla con otra región lo que nosotros estamos haciendo en Uruguay es eso tomar el área sin ignorar lo que aparece en las regiones vecinas pero profundizar en la misma para tratar de tener más elemento para luego realizar esa comparación o extender esa manifestación a territorios más amplios la siguiente del análisis de los datos procesados a la fecha y asumiendolos como una muestra la investigación sigue y dada la extensión y que todos los días aparecen nuevos sitios claramente tener una visión de conjunto siempre es provisoria pero asumiendo lo que hoy tenemos como una muestra podemos concluir que los grabados fueron ejecutados primordialmente sobre paneles de arenisca silicificada de afloramientos rocosos a cielo abiertos dispuestos mayoritariamente en forma inclinada aunque los hay también en horizontal y vertical en cuanto a sus dimensiones el largo en un 70% no supera el metro y dentro de esto el 20% no supera los 50 centímetros es decir son paneles relativamente pequeños con diseños también reducidos que esto vamos a ver nunca abarcan la totalidad del panel respecto a la altura en que se encuentran más del 70% está emplazado a una altura menor a los 50 centímetros solamente un 5% se encuentra ubicado a una altura mayor a un metro si bien de esa altura es respecto del piso actual el potencial de acumulación de sedimento no supera los 50 centímetros su suelo basáltico por lo tanto siempre estuvieron a escasa altura de la superficie si bien es posible un poco más que lo que están hoy la siguiente en cuanto al porcentaje que ocupa el grabado en la superficie rocosa casi el 70% ocupa menos del 50% es decir nunca se elabora el diseño salvo en un 21% que llega a ocupar el 95% de la superficie el diseño nunca cubre la totalidad del panel las técnicas de grabado son extractivas y suponen la sustración de parte de la superficie rocosa sobre la que se ejecuta se registraron distintas técnicas y el picado en sus diversas formas raspado pulido como ya señalamos el picado es el que predomina con mayor amplitud en la muestra manejada la técnica con que se ejecutó el grabado prácticamente en un 90% es el picoteado en sus distintas modalidades y el restante 10% combina esta con el raspado y el pulido la forma de surco que aparece más representada es en U en un 74% le sigue un porcentaje el picoteado continuo y luego en forma de caja y con menor porcentaje en forma de U la siguiente respecto de las alteraciones observadas tanto de los petrolífos como de las rocas soporte se debe mayoritariamente pero no exclusivamente a factores biogenéticos producidos por la acción química de los ácidos líquenicos y a la presencia de pátina factores abióticos como la erosión de la roca etc. a esta debemos agregar las alteraciones antrópicas intencionales o no difíciles de ponderar al faltar de hecho ya muchos de los sitios registrados previamente ante lo reciente de la investigación en curso y la clara desaparición incluso en el periodo que llevamos investigando y eso después lo vamos a abordar de muchos de los sitios o la alteración por lo menos la alteración antrópica de todas formas como señalábamos resulta notoria y muy grave en muchas de las áreas de estudio la siguiente si podemos ver la siguiente no sé si por ahí me hay perfecto no si podemos pasar la anterior en cuanto a la visibilidad considerando que los grabados se encuentran en afloramientos a cielo abierto con buenas condiciones de iluminación natural con una superficie de circulación en torno a los paneles amplia que cuenta con fácil acceso se podría decir que los petroleros presentan buenas condiciones de visibilidad y que en postura de pie los mismos se pueden observar sin dificultad pero dicha visibilidad disminuye debido a otras variables que debemos tener en cuenta como las dimensiones y la escasa distancia de los grabados al suelo en la mayoría de los soportes también las buenas condiciones de luminosidad natural es decir los grabados mayoritariamente son visibles únicamente a determinadas horas del día con luz cenital la mayoría no son visibles o sea que se ven cuando se destacan los contrastes entre los relieves positivos y negativos según la incidencia de los rayos de luz acá tenemos que un poco hacer una digresión en cuanto a la característica que tiene el territorio uruguayo en cuanto a recursos las fuentes de materia primas aparecen prácticamente en todo el territorio por lo tanto los grabados claramente no están indicando determinadas fuentes tampoco determinados pasos o lugares de tránsito ya que se puede circular en todas las direcciones sin ningún problema es un territorio llano es un territorio de abundancia de agua no se camina más de dos kilómetros que sin que se encuentre un curso de agua por lo tanto claramente tenemos que descartar en cuanto a la visibilidad o no visibilidad este tipo de indicadores de que estén marcando lugares porque claramente no tienen esa función la siguiente si vemos la siguiente bien los motivos en un porcentaje mayor al 60% son compuestos es decir son motivos que presentan dos o más elementos vinculables por razones técnicas morfológicas o de contenido en el estado actual de la investigación los motivos fueron clasificados en una primera instancia como abstractos pero luego un poco viendo la modalidad que se seguía en los territorios vecinos y por lo tanto para no perder información empezamos a introducir de alguna forma la categoría figurativos pero corresponde destacar que aún estos elementos figurativos o morfo antropomorfo o incluso pitomorfos no alcanzan al 10% de la totalidad de los grabados el 87% de los grabados presenta tratamiento lineal y los puntiformes llegan apenas al 1,5% del total el análisis cualitativo abarcó igualmente los patrones constructivos de los motivos partiendo de unidades morfológicas mínimas teniendo presente que las mismas son categorías ideadas dentro de nuestra propia cultura es decir seguimos tres grandes pasos en primer lugar se disociaron los diseños tratando de ver qué tipo de líneas o superficie se intentaba generar dentro de este primer paso se trataron de buscar determinados patrones circulares lineales curvilíneos lineales rectangulares lineales rectilíneos lineales combinados lineales rectilíneos puntiformes curvilíneos puntiformes circulares de cuerpo lleno y rectilíneos de cuerpo lleno la idea fue un poco hastaerno de lo que fuera la interpretación de esto es un sol o de esto es un círculo que eso surgiera después en forma natural a través de este proceso digamos de análisis de unidades morfológicas mínimas la siguiente vemos acá que ampliamente predominan los elementos lineales y que el resto de los elementos tenidos en cuenta como puntiforme cuerpo lleno etcétera están bastante reducidos la siguiente los datos parciales arrojan que la categoría rectilíneo lineal es la de mayor presencia seguido por la categoría circulares lineales y la categoría combinados lineales ambos con un 35% de la totalidad las categorías correspondientes a motivos de cuerpo lleno son las menos representadas alcanzando solo un 3% la siguiente si sumamos las diferentes modalidades en que se presentan líneas circulares estas alcanzan más del 50% lo que hace de las circunferencias y su variable la figura con mayor recurrencia así llama mucho la atención el diseño a veces complejo la simetría buscadas en algunos casos que nos lleva a preguntarnos si hay un diseño previo con algún elemento marcas previas pero hay claramente se tiene muy claro por lo menos en la mente del individuo que está realizando qué figura y a veces estas figuras son muy complejas en cuanto a lo que encierran en cuanto a simetrías etcétera como lo que estamos viendo en estas dos diapositivas adelante bueno algunos de los ejemplos rectilíneo turbilíneos combinados es muy importante y adelante la siguiente ve además cómo se distribuyen dentro de los sitios y entre los sitios es decir a nivel regional como aparece combinados diferentes tipos de combinados lineales siguiente cubilíneos puntiformes acá bueno retilíneo de cuerpo lleno vemos en algunos casos el control insisto en esto porque me parece importante de la presión de la fuerza con que se aplica el golpe en algunos casos generando casi una especie de no sé de puntilla muy fina donde unos golpes marcan zona más profunda y otros prácticamente se mantienen en la superficie sin haber incidido demasiado este tipo de diseño muy cuidado es realmente muy llamativo la siguiente en algunos casos son verdaderas miniaturas vean la escala o sea mantiene los mismos diseños que aparecen en gran tamaño pero en algunos casos en forma muy muy reducida las marcas en los bordes de la roca es decir zonas agudas o filos naturales de la roca y donde el diseño se aplica sobre esa región la siguiente también también aparecen si bien no son muy abundantes figuras esculpidas en relieve donde claramente acá hay un modelado digamos de la figura la siguiente bueno y algunos de los ejemplos zoomorfo o antropomorfos esto que para nosotros sería una libélula yo estoy convencido de que seguramente lo que se quiso representar flota de cosas pero de alguna forma este tipo de zigzag que puede llegar a tener una cabeza y puede llegar a tener un ojo donde cada mente parecería estar representando una serpiente es decir como dije antes la idea inicial es trabajar todo como si no fuera figurativo el tema es que la realidad en algunos casos como que rompe los ojos y es imposible no tenerlo en cuenta y algunas posibles figuras antrópicas figuras humanas que siguen patrones muy diversos y son bastante pocas además pero bueno discutibles tal vez pero acá tendríamos dos ejemplos la siguiente bueno el segundo paso luego de disociar líneas y rasgos simples fue ver cómo estos se agrupaban en forma natural cómo se reordenaban en formas más o menos que se repetían y otra vez el tema de comparar hacia dentro de los sitios la frecuencia que aparece en estos diseños y por otro lado a nivel regional donde aparece no aparece esto fue bastante interesante porque muchas son tienen una fuerte presencia en algunos sitios en algunas regiones y están prácticamente ausentes o están muy poco representadas en otras regiones mientras que hay otros diseños que aparecen prácticamente en todos acá tenemos algunos de los que este círculo con sus variables es sumamente recurrente este tipo de aglomeración de figuras que pueden ser unas pocas o que pueden tener realmente muchas figuras que se repiten junto en fin la siguiente y por otro lado una tercer y último paso es tratar otra vez de desagregar las figuras pero a nivel de unidades o de contenidos hacia dentro de una misma expresión es decir profundizar en las series gráficas identificadas dentro de estas figuras que son recurrentes y que claramente bueno tienen un contenido simbólico que aunque hoy no podamos conocer exactamente cuál fue claramente podemos indicarlos como que son figuras importantes para el grupo que desarrolló la manifestación la siguiente una de las dificultades que se han planteado de las muchas al tratarse de un territorio muy poco conocido y de una investigación que de alguna forma está comenzando fue cómo trabajar las diacronías y las sobreposiciones de motivos en relación a la posible sincronía de ejecución de los grabados pudiéndose entender esto como el producto de sucesivos eventos de ejecución retorno a los sitios se planteaba con bastantes dificultades en la mayoría de los casos los diseños pueden mostrar sucesivos agregados se ha constatado la permanencia de determinadas categorías de motivo lo que se repiten en un mismo sitio y lo que pueden estar a su vez como señalábamos recién prácticamente ausente en otros de las áreas de investigación es decir se puede percibir una alta recurrencia de algunos de los motivos y la ausencia de otros alternándose las situaciones en las distintas áreas en tal sentido se está trabajando mediante moldeados de silicona con resinas y el estudio de negativo lo que de forma experimental está aportando insumos de interés para el abordaje de diacronía y secuencias de producción es decir lo que no podemos ver en el positivo en un negativo claramente se manifiesta en forma a veces muy precisa el orden en que se hicieron las líneas es decir qué líneas son cruzadas por otras y por lo tanto cuáles son anteriores y cuáles son posteriores una de las dificultades y somos conscientes que la academia bueno no ve con buenos ojos el uso de este tipo de productos que eventualmente podrían alterar la roca que podrían alterar el petróleo para eso a nivel experimental hemos trabajado mucho y solamente se aplica en aquellas rocas que son poco friables que son resistentes y donde las muestras las pruebas los ensayos a nivel de arqueología experimental muestran que claramente no hay pérdida no hay desagregado se utilizan diferentes productos tanto para aislar la resina de la piedra digamos productos que son inocuos en fin y está dando si bien no lo aplicamos en forma indiscriminada porque somos conscientes del cuidado que tenemos que tener con el patrimonio está dando de alguna forma una información realmente relevante en este centro la siguiente bueno algunos de los diseños otra vez la complejidad es decir donde claramente se ha tenido muy en cuenta el elemento que se pone dentro y aquel que lo engloba y lo que está asociado etcétera la siguiente la posibilidad de que alguna de estas figuras por lo tanto se trabaja obviamente siempre con brújula tenga algún sentido relacionado con los puntos cardinales o incluso astronómico es decir no descartar nada en principio hay alguno la siguiente que podrían aportar eventualmente este tipo de situación la conservación es todo un problema y después vamos a hablar un poquito más de esto en particular porque hay rocas que son bastante fiables que se encuentran en campos destinados a la ganadería el pisoteo de las vacas pero sobre todo de los caballos que muchas veces pueden estar errados va desprendiendo pedazos y resulta muy difícil concientizar a los propietarios que tengan cuidado con este tipo de situaciones la siguiente bueno un poco la complejidad en muchos casos la conservación es realmente muy buena hasta el punto bueno que si lo miramos con una lupa podemos ver los sucesivos golpes que se dieron para conformar el diseño la siguiente bueno se han excavado unos cuantos sitios tanto sobre las áreas de grabado si se han vaciado cubetas que puedan haber permitido la acumulación de elementos orgánicos y bueno eventualmente culturales y también se ha excavado en la periferia de los afloramientos esto nos aportó una visión bastante clara en cuanto al comportamiento que tienen los sitios a medida que nos alejamos del afloramiento a medida que nos alejamos de los grabados el sitio desaparece es decir la ocupación está estrictamente relacionada con las áreas con arte rupero por otro lado si tenemos en cuenta el tipo de instrumento que surge de las excavaciones en más de un 20% estos instrumentos estarían relacionados con la elaboración de los grabados corresponde a materia prima que a veces son instrumentos muy expeditivos que si pueden ser de materia prima locales pero si no hay una selección de materia prima que claramente va y viene con el individuo que va a ser los diseños en ninguno de los casos hay una ocupación importante en relación con los sitios la sensación si bien se trata de grupos cazadores la sensación es que solo una parte del grupo se traslada a estos lugares a realizar las acciones de grabado y luego regresa con la totalidad de la población que debe estar en zonas relativamente próximas la siguiente uno de los problemas serios es la cronología de estas manifestaciones ya que es un sedimento sumamente ácido donde hay cero conservación de restos orgánicos por lo tanto esta fue una dificultad notoria por más de que se instrumentaron técnicas de recuperación de restos orgánicos y particularmente de carbón aún aquellas digamos recoger elementos de muy escasa escala esto ha resultado muy poco posible se han obtenido algunos fechados y los fechados dan una antigüedad alrededor de los 4000 años antes del presente que es coincidente con la que dan los sitios por lo menos de Argentina de la región pampeana o patagónica si podemos volver un segundo a la anterior algo que si tiene que ver con la cronología y que de alguna forma en principio es una adaptación relativa a tener en cuenta es que ustedes ven que los materiales culturales aparecen siempre apoyando sobre el basamento es decir en el perfil edáfico en la construcción del suelo prácticamente no aparece material arqueológico esto supone que la ocupación se dio en un momento donde el paisaje era relativamente diferente al actual es decir todavía no se había generado esto suelo por lo tanto no había vegetación y si esto es correcto estaríamos ante un ambiente bastante más seco bastante más árido y en la región esto lo tendríamos que ubicar bastante antes o menos un poco antes de los 4000 años es decir que el comienzo de la manifestación es posible que se pueda llevar un poco más atrás de esos 4000 años que es más o menos la fecha genérica que se manifiesta en general por lo menos en relación a la Argentina para este tipo de manifestación ahora sí pasamos a la siguiente bueno entre estas cosas de tratar de ver qué elementos nos estarían mostrando diferencias qué elementos nos estarían mostrando un proceso de transformación a lo largo de los miles de años que evidentemente este tipo de manifestación se fue generando en ese territorio nos llamó mucho la tensión que muchos de los petrolifos aparecían quebrados rotos intencionalmente es decir a través de golpes muy dados de forma muy precisa se intentó destruir o por lo menos quebrar ese elemento la siguiente estos en algunos de los sitios es bastante frecuente es un elemento la siguiente reiterativo la siguiente y bueno hoy tenemos ahora vamos a ver una posible explicación en relación a hechos relativamente recientes que se vincularían con el siglo XVII y el periodo colonial la siguiente otra cosa que observamos es que muchos de los bloques que están sueltos es decir que no están unidos al basamento mostraban grabados distintos en las diferentes caras de la roca no podíamos obviamente como ustedes saben empezar a remover grabados para ver que había de una cara o que estaba en la cara que estaba oculta sobre la que estaba apoyando esto si bien es posible que no guarde en relación con la distribución original son evidencias que de alguna forma no debemos de perder bajo ningún concepto por lo tanto a través de drones hicimos fotografías en la que se pudiera registrar todas las rocas que aparecían en los sitios aún aquellas de un diámetro no mayor o no menor a 10 centímetros es decir tener un control absolutamente de la totalidad de los afloramientos y particularmente de las rocas sueltas que aparecían la siguiente esto trabajando sobre esas fotografías con colores y numeración nos permitió observar un comportamiento que es bastante interesante si bien por ahora no nos permite avanzar demasiado y es que muchos de las rocas grabadas tienen un grabado absolutamente diferente en la cara opuesta la siguiente es decir como si hubiera venido un grupo elaboró determinados diseños y luego vino otro y quiso ocultar esos diseños las dio vuelta y en la cara que queda visible realizó otros diseños distintos la siguiente bueno entre el conjunto de arte rupestre que fue apareciendo claramente surgieron algunos elementos que caerían dentro del arte rupestre colonial y esto motivó un trabajo con la profesora primitiva bueno en Alcalá de Henares que está publicado recientemente publicado y es la aparición de cruces y inscripciones diversas que en este caso por estar dentro del área de las misiones jesuíticas del Paraguay la podemos adquirir a las misiones jesuíticas y correspondería a fines segunda mitad del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII esto es un elemento recurrente a lo largo de toda América lo siguiente sobre todo en relación a la región andina donde las autoridades tanto civiles como esclesiásticas siguieron una determinada política en relación a los sitios que mostraban arte rupestre que mostraban grabados para ellos considerados como paganos y seguramente opuestos a la verdadera religión a cristianismo por lo tanto se mandó acá vemos la distribución la enorme concentración en la zona de Chile Perú Noroeste Argentino Bolivia y la región donde estamos nosotros seguramente fue una forma de exorcizar territorio a través básicamente de dos prácticas una fue la destrucción de los grabados y la otra fue la de instalar cruces tanto pintadas como grabadas cerca de estos lugares paganos por lo tanto acá tenemos una posible explicación de esos petrolifos rotos que coinciden con los elementos con los sitios donde aparecen cruces jesuíticas o cruces cristianas y que posiblemente una explicación esté relacionada con esta práctica que viene desde los romanos como forma de imponer imponerse a determinados territorios ajenos o donde dominaba otro tipo de creencia adelante bueno como decía la región y lo vemos en este mapa que es de mediado del siglo XVIII la región en la cual estamos corresponde a las estancias de la reducción de Yapechú de los 30 pueblos misioneros del Paraguay la más sureña de todas las reducciones la siguiente nos llamó la atención si bien es una minoría determinados grabados de tribunales petrolifos que salen claramente del patrón mayoritario y que tienen una similitud bastante notoria tanto con la decoración de la cerámica de los grupos horticultores que hoy marcábamos en el mapa sobre la zona del bajo río Uruguay o también en relación a las pinturas rupestres que aparecen en el sur del territorio es decir un diseño de grecas que es el nombre que se le ha dado en la Argentina a este tipo de manifestación y que sería posterior o sería más reciente que las manifestaciones grabadas de la tradición de pisadas esto es una posibilidad que se aplicara lo que se hacía con pintura en el sur a petrolifos en un determinado momento en la misma región cabe señalar que no hay pinturas en toda esta región pero la conservación tal vez impediría o sea que si alguno de estos diseños utilizó pintura además del grabado hoy no sería posible verlo tenemos que tener en cuenta el clima el ambiente particular que tiene nuestro territorio la siguiente bueno y algo que hemos mencionado y ya estamos terminando creo que me he cedido demasiado un patrimonio en alto riesgo es decir la roca soporte de estos petrolifos es explotada mediante canteras para extracción de lajas de piedra que se utilizan en la construcción de represas por ejemplo en las últimas décadas se ha introducido el cultivo del arroz en la región y esto implica generar reservorios de agua donde muchas veces se utilizan en forma indiscriminada estas piedras para construir esa represa también para como material de construcción puentes viviendas etcétera por lo tanto tenemos una pérdida constante de testimonios y tenemos un problema bastante particular que tal vez por lo menos en la intensidad que lo tiene Uruguay no lo tiene el resto de América claramente en toda América tiene una escasa valoración el arte indígena o incluso los elementos culturales de las sociedades indígenas pero al estar de alguna forma presente en forma mestiza los integrantes de esa comunidad bueno hay una posibilidad de llevar un discurso que en el caso del Uruguay es imposible el Uruguay tiene el triste privilegio de ser el primer país de América en solucionar el problema indígena en 1830 cuando surge la república una de las primeras medidas del gobierno casi inmediatamente asumir el gobierno fue el exterminio total y masivo de los últimos indígenas sobrevivientes los legendarios charrúas ya muy reducido ya numéricamente casi inexistentes y ahí bueno desaparecen los varones del grupo y las mujeres y niños van a ser integradas a la fuerza en la sociedad de las grandes ciudades donde si bien muchos de los niños tuvieron chance de sobrevivir en el caso de los adultos la posibilidad de integrarse propiamente dicha fue muy escasa por lo tanto tenemos una historia tan larga de la república como un territorio sin indios y esto significa que la enorme mayoría de la población hoy se vincula estrechamente porque es población inmigrante con los italianos o los españoles que son los que realmente poblaron el territorio por lo tanto las tradiciones que importan las raíces que importan están en Europa y no en América un antropólogo brasileño en la década del 60 decía que Uruguay es el mejor ejemplo de un país trasplantado es decir un territorio en América pero que es poblado íntegramente y totalmente por europeos esto si lo miramos desde la ciudad desde lo urbano funciona muy bien los pueblos nunca se eliminan totalmente si lo miramos de las zonas rurales claramente que hay sobrevivientes pero no a nivel de tradiciones hay sobrevivientes a nivel genético a nivel de rasgos pero claramente el Uruguay se enorgulló tuvo mucho orgullo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX de ser el único país de América blanco sin elementos indígenas por lo tanto la arqueología llegó muy tarde al país entre otras cosas por esto porque se consideraba que no había que estudiar la arqueología histórica no se había desarrollado demasiado estaba más en manos de los historiadores que de los arqueólogos y por lo tanto todavía hoy la valoración de este tipo de elementos pasa más por una curiosidad por coleccionar cosas objetos raros que por valorarlo realmente como una como un elemento de información respecto del pasado del territorio nunca es una fuente a tener en cuenta pasa más que nada por una curiosidad por algo que no importa demasiado la siguiente esto nos motivó desde el primer momento a desarrollar acciones en la comunidad para tratar de revertir esta situación cosa que claramente no es demasiado fácil y que además lleva su tiempo por lo tanto si aparece la próxima por lo tanto desde el primer proyecto tuvimos un abordaje de antropología social en forma paralela a través de las escuelas llevando a los niños en la medida que fuera posible a los sitios explicándole que antes en ese mismo lugar y usando los mismos recursos del territorio vivía otra población diferente que había dejado sus marcas sus referencias no sé si bueno evidentemente se cortó la la comunicación me están recibiendo al INE bueno no estoy seguro si me están oyendo o no pido disculpas por por alguna dificultad que se puedan haber producido bueno me dicen por el chat que si me siguen escuchando bueno faltaban una o dos imágenes donde simplemente mostrábamos esta trabajo de extensión donde la investigación también asumió roles en relación a la socialización del conocimiento a buscar de alguna forma una respuesta diferente que claramente no se logra de un día para otro vemos que los niños reaccionan de forma más precisa de alguna forma pero es algo que claramente hay que trabajarlo desde la enseñanza en general desde la comunidad desde otros desde otros ángulos que que no siempre resulta fácil pero que es necesario por lo menos intentar básicamente era esto pido disculpas si me extendí demasiado si la comunicación no fue muy fluida y les agradezco mucho a todos perdón profesor no sé si me escucha no sé qué ha pasado que se fue por completo la señal estoy yo ahora con el con el teléfono pero bueno vamos a intentar hacerlo por aquí mientras porque hasta se me ha apagado el ordenador es que oye aquí es fuente de vacaciones y yo creo que que esto también no quiso no quiso funcionar voy a intentar desde el teléfono porque nunca lo he hecho pasarle las las preguntas que ya hay a ver a ver si sale ¿no? sí perfecto han realizado observaciones astronómicas en relación a los petróleos no hubo con un astrónomo algunos intentos también de la universidad de la república pero todavía no se ha procesado debidamente por lo tanto es posible que la haya y en realidad todavía no no hemos dedicado el esfuerzo significativamente por eso es un elemento a tener en cuenta siempre es decir la idea que tiene la gente volviendo a lo que decíamos antes es que se trata de una sociedad muy primitiva muy bárbara muy salvaje y sabemos que esa no es la visión que debemos tener de esta sociedad que es distinta a nosotros pero pero que claramente todo es posible sí qué acciones previas se realizaron ante la situación de inundación por represa bueno primero que es esto ocurre en los años mediados de los 70 la arqueología no existía a nivel de la academia lo que había eran aficionados coleccionistas básicamente y uno de estos coleccionistas va a tomar contacto con Francia con la Sorbonne y ahí va a surgir un interés por parte de UNESCO y va a traer una misión de rescate arqueológico donde yo en aquel momento era estudiante de arqueología de historia y me pude sumar a los equipos y es interesante porque inicialmente estuvo a cargo de la doctora Lamine Perer una investigadora de arte rupestre y además del americanismo y luego de Nietzsche Guidón quien hoy se encuentra a cargo de Piaoui y intervinieron una serie de equipos de Francia Canadá Estados Unidos Brasil en un rescate en una misión de rescate arqueológico que lamentablemente la enorme cantidad de sitios que se localizaron impidió que ese rescate fuera frutífero y en realidad se picoteó un poco más de 130 sitios quedaron bajo agua y entre ellos esos sitios con las famosas piedras grabadas que veíamos lamentablemente llegamos tarde evidentemente bueno gracias el trabajo que según se muestra cojuga historia con antropología y arqueología bueno saludo de Guatemala gracias y un saludo si nuestra formación como arqueólogo se inscribe dentro de las ciencias antropológicas no tanto dentro de la historia de la historia surgió antes y por otro lado pero si claramente lo que se busca son comportamientos culturales y dentro de un enfoque antropológico considera que la incorporación de estos hallazgos a la caracterización de estos grupos étnicos que en muchos textos se presentan tradicionalmente como escasamente vinculados al uso de la piedra y si el tema es que no es fácil porque a ver la historia ha recogido los últimos pobladores que encuentran que eran grupos cazadores los famosos charrugas como decía que encuentra el conquistador en esta región el tema es que al retroceder en el tiempo y no tener digamos no manejar adecuadamente los procesos que se dieron relacionar con estos charrugas que además tienen nombre guaraní o sea tiene un nombre claramente el nombre por lo menos es muy reciente resulta difícil es decir de todas formas hay que intentar bueno ver en qué medida se puede ir acotando esos tiempos para Europa son mucho más profundos pero para América esos 13.000 años es mucho tiempo hay algunas orientaciones astronómicas entre los sitios en relación con sitios más distantes del territorio estudiado más al oeste al norte y no esto todavía no lo hemos abordado pero todo es posible lo que sí señalamos es las diferencias regionales que tienen los grabados como si fueran marcas junto con las marcas generales que encontramos en todo el territorio hay marcas que son locales y que claramente están identificando alguna o intensificando por lo menos algún aspecto local de interés vuelvo a señalar empezamos a trabajar en forma fuerte en el año 2009 empezan a haber una serie de proyectos financiados y hemos aprovechado los trabajos de campo para reunir información y hemos dejado de lado los trabajos de laboratorio cuando no hay mucho recurso cuando no hay dinero cuando nos volcamos al laboratorio por lo tanto tratar de asegurarnos dentro de esa enorme extensión de territorio la mayor posibilidad digamos de recuperación también y esto me parece clave UNESCO no hace mucho señalaba que a veces la mejor forma de conservación desgraciadamente es la documentación sabiendo de que todos los años desaparecen petrolijos que volvemos a los sitios y ya falta alguno el tema de los coleccionistas estamos en una zona muy próxima a la frontera con Argentina el cruce de este tipo de elementos son significativos entonces la idea de que si tenemos un muy buen registro de alguna forma estamos asegurando no es lo ideal pero asegurando en parte la preservación bueno nos ha llevado un poco a intensificar mientras podamos este tipo de rescate dos preguntas en vez de silicona no han probado la fotografía sí claro y tiene algún avance en la interpretación de los diseños bueno avances más allá de las recurrencias que se dan no mucho más llegar siempre con precisión a lo que significa es un desafío que nunca hay que abandonar pero que resulta bastante difícil obviamente que la fotografía y particularmente con lo que ha avanzado en los últimos tiempos es fundamental por lo tanto por lo menos en nuestro caso y hay recomendaciones a nivel de la academia de abandonar el tema del mapeado mediante nylon mediante ese tipo de cubiertas que antes se usaban porque de alguna forma pueden provocar un daño nosotros somos muy cuidadosos esto puede ser criticable en cuanto a no usar siempre si no tenemos la certeza de que no estamos alterando el grabado las siliconas o las resinas y siempre actuamos sobre seguro y seguimos monitoreando además aquello que se le ha aplicado a ver si con el tiempo hay alguna variada hasta ahora no ha habido perjuicio alguno y claramente la información que aporta es bastante significativa si bien no hay que aplicarlo indiscriminadamente a todo en aquellos casos donde puede justificar el dato lo estamos haciendo esto puede ser discutible lo tengo muy claro y bueno con Mimi Bueno y en particular con Balvin lo hemos discutido muchas veces y no siempre hemos llegado a algún acuerdo si claramente hay una recurrencia de diseño con la región patagónica muy clara y creo que tenemos no voy a insistir de vuelta creo que tenemos que dejar de mirar cosa que es evidente el tema de las pisadas que si aparecen en algunos lugares por lo menos y tratar de ver la recurrencia y en qué contexto se da y cómo de este tipo de elementos simbólicos que son mayoritarios y que tal vez ahí haya mucha información que tenemos que tener en cuenta ¿cómo trabajar metodológicamente la arqueología y la historia era tener ambas ciencias su propio método? bueno sí bueno yo desde mi experiencia no cruzando información sino haciendo desarrollos paralelos cuando trabajamos con excavaciones con puntas de flecha con grabado estamos trabajando a nivel arqueológico cuando trabajamos con datos históricos que los charrúas hacían tal o cual cosa bueno estamos trabajando con datos históricos tienen naturaleza y epistemológicamente son cosas diferentes que no podemos usar es decir lo que podemos es desarrollar cada una de las líneas y ver en qué medida se avalan o se apoyan mutuamente pero sin extrapolar el dato porque ahí sí estaríamos creo que cometiendo un error metodológico muy serio no es fácil claramente pero bueno en la arqueología histórica por lo menos muestra cómo las fuentes pueden apoyar significativamente el trabajo arqueológico ¿hay alguna interpretación relacionada a la movilidad humana de los grupos humanos del pasado creaciones del sur al norte previo o posterior al sedentarismo? no los esquemas a ver teóricos tradicionales hablan generalmente de movimientos muy flechados del norte hacia el sur siguiendo los grandes ríos etcétera no hoy creo que resulta muy difícil son grupos de alta movilidad son grupos organizados en bandas son grupos cazadores en un territorio que no es pobre que tiene recursos el europeo siempre lo vio como un territorio muy pobre casi sin recursos cómo pueden sobrevivir en esa zona esto no es tan así y claramente podemos ver cómo hay una estrategia muy adaptada a utilizar los recursos de la zona tal vez con el tiempo con un con un planteamiento arqueológico que cubra realmente toda la geografía podamos avanzar el tema es que hoy tenemos elementos colgados en el tiempo sitios que tienen diferente cronología que pueden estar muy próximos pero que por ahí tienen cronología diferente y tenemos déficit de conocimiento del territorio si pensamos de que esta enorme cantidad de sitios y miles de grabados recién se conoció hace 15 años bueno creo que nos muestra todo lo que nos falta conocer particularmente en América tan amplia tan grande y tan poco abordada muchas veces en relación a este tipo de temas me parece que por ahora tenemos que ahora con esto que no se me haya perdido ninguna bueno tiene muchas felicitaciones eso sí profesor de muchas personas que supongo que hacen trabajo por ese lado creo que ha sido un trabajo muy completo y nos hemos enterado y nos hemos enterado sobre todo de esto de las distintas no solamente de sus distintas metodologías que está utilizando sino también de los contextos que hay y me parece la verdad mucha gente lo dice muy interesante eso es verdad vamos a esperar vamos a esperar si no se trata y tal vez no lo dije y puedo que pareja que estoy pecando de arrogancia es decir las metodologías utilizadas son las que se usan generalmente en muchos lados no inventamos nada simplemente adaptamos criterios a nuestra realidad en función de determinados objetivos concretos pero quiero decir no hay nada novedoso en ese sentido que no sea lo que se está usando últimamente en este tipo de sitios no, si de hecho me llamaba mucho la atención lo que hablaba de los petrograbados que los tienen no solamente fracturados sino también de vuelta y me pareció asociarlo un poco con lo que tenía Liz y Janusz en Perú que hablaban también un poco de eso y Luis Martos que también está metido ahora que le hizo una pregunta él también hablaba un poco de esas fracturas en Argentina entonces parece ser que efectivamente se está repitiendo ese patrón que usted comentaba correcto efectivamente bueno profesor lo que tiene más que tiene son muchas felicitaciones usted ya sabe que las puede ver ahí por por el lado por el lado derecho yo creo que que nos ha quedado bastante claro y yo le pido eso una disculpa porque esto de verdad que no sé por qué me falló tanto pues yo creo que ya pues bueno profesor ya no quiero también cansarlo le agradezco muchísimo la verdad nos ha dado una charla sobre todo de una zona prácticamente que no conocíamos muchos de nosotros hemos visto sobre todo los contextos y sobre todo también la relación que hace con el arte rupestreo más tardío que también me parece que de ahí va a sacar también mucha mucha información muy buena en sus próximos en sus próximas investigaciones correcto muchas gracias muy amable y un saludo a todos pues muchísimas gracias también a usted y muchas gracias a todos por los que estuvieron ahí aguantándonos una disculpa porque se fue la pantalla aunque vi que el profesor siguió y eso fue muy bueno nos vemos el próximo viernes ya en la penúltima sesión esta vez nos viajamos a Bolivia con la doctora Claudia Rivera y que seguramente también será muy enriquecedora como este viernes muchísimas gracias y buenas tardes y ya buenas noches a algunos de este lado muchísimas gracias perfecto gracias gracias